Mis hermanos, estamos destinados por la Divina Providencia a construir, fortalecer y robustecer la unidad. Si nosotros como actores políticos no dejamos los egos y las diferencias a un lado, déjenme decirles que el sueño y el anhelo de la libertad, la democracia y la independencia ha que dar en eso, en un sueño, pero no se va a convertir en una realidad. En 2024, todos hemos dicho, todos los actores políticos, hemos afirmado acudir al proceso electoral presidencial. Eso no es así. Y todos hemos dicho que vamos a derrotar a Nicolás Maduro. Miren, déjenme decirles con toda la franqueza y con toda la responsabilidad, como me caracteriza a mí, que nosotros vamos a ir a un proceso que desde ya es injusto. Que no vamos a tener las condiciones que nosotros queremos. Que vamos a tener un régimen que monopoliza el aparataje comunicacional. Que utiliza la violencia para perseguir a quienes pensamos distinto. Que utiliza los tribunales para arrebatarnos los partidos. Y que coloca buzos o alacrares en esas tarjetas. Esa es la realidad que nosotros nos vamos a enfrentar en el 2024. Y esa realidad solo la podemos vencer si nosotros de verdad nos unimos. Si de verdad nos unificamos como plataforma y como opción. La unidad tiene que construirse, como dice decir él muchas veces, desde la confianza y desde la amplitud. Con coherencia y con transparencia. Y no con posiciones políticas ambiguas y medias tintas. Nosotros estamos haciendo, no nosotros. La gente que está fuera de este recinto, en las calles, nos está pidiendo a todos los actores políticos a que nos bonifiquemos en torno a la unidad. Y eso es lo que vengo a pedirle hoy a todos los actores políticos que están en este aniversario de voluntad popular. A que nos bonifiquemos y que fortalezcamos y robustezcamos la unidad.